Amigos, sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables y hoy vamos a platicarles desde el showroom de Grupo Rus acerca de la línea de juguetes de Sheriff Cali que está espectacular Bernardo Méndez está en la cámara, soy Omar Elfruzzi Carrasco comenzamos Juegos, Juguetes y Coleccionables Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables me encuentro con Manuel Hernández de Grupo Rus y estamos en el showroom, está padrísimo todo lo que nos vamos a mostrar ahorita Sí, está increíble la verdad Fíjense que, no sé si ustedes lo sepan, pero la Sheriff Cali en Disney Junior toma una especie de fuerza extradimensional que va más allá de las fronteras todo mundo la ama, todo mundo la adora son juguetes increíbles y bueno, Grupo Rus trae la línea oficial de juguetes de la Sheriff Cali que están espectaculares Exactamente, como bien lo dijiste, pues es una serie que sale en Disney y pues tiene estos personajes increíbles en donde los podemos ahora vivir con los juguetes tal cual en nuestras casas Muy bonitos porque además tenemos distintas escalas está bueno, el clásico Duo Pack que podemos encontrar en todas las tiendas, jugueterías y demás que la verdad están bien lindos yo cada día me asombro más no sé tú, Manuel, tú llevas mucho tiempo y eres especialista en todo lo que tiene que ver con la cuestión de juguetes y bueno, mira, los puedes ver por atrás y la apachurras aquí y se mueve, está bien padre jeepery pack, se mueve la verdad es que ver los juguetes yo creo que ya con tanto detalle sigue siendo asombroso, ¿no? Exactamente, sí, y bueno, cada vez más encontramos la forma de presentarle a los niños pues juguetes que realmente les encanten, ¿no? como este five pack en donde tenemos pues a Sheriff Cali y a todos sus amigos Está padrísimo porque además con un solo paquete te haces de una vez de todos los personajes principales de la serie y te los llevas a tu casa o sea, ¿qué más tenemos? por acá veo por ejemplo los mystery packs que se han vuelto súper famosos y súper populares en todo el mundo, ¿no? Exactamente, estos son blind packs que, bueno, no un pack súper atractivo pues nunca sabes qué te va a tocar, ¿no? entonces eso es lo divertido Eso está padre porque Exacto, esos paquetes misteriosos que puedes comprar que además, bueno, pues suelen obviamente no ser nada caros porque los encuentras junto a las cajas registradores mira qué bonito además y súper coleccionables lo voy a mostrar, es de la Sheriff Cali que está increíble, está preciosísimo el detalle de estos personajes que esto se puso muy de moda precisamente con algunos juguetes en Japón hace muchos años y ahora ya se tomó esta filosofía para todo el juguete americano Exactamente y aparte es una escala diferente y pues obviamente la coleccionabilidad pues va aumentando Obviamente hay cosas, por ejemplo, los juguetes de roleplay hay plush toy, el plush toy está hermosísimo Sí, tenemos los peluches de diferentes escalas tenemos este más pequeño, tenemos un peluche mediano y también hay uno que por allá, por ahí lo tienes ¿Por acá no? ¿Que habla? Sí, exacto, y está en español Le habla Spaki, vamos rápido, rápido, Spaki Oye, qué lindos están estos juguetes por acá está Toby, por ejemplo y para roleplay las niñas que les encanta la Sheriff Cali bueno pues no pueden estar o no pueden quedarse sin el sombrero oficial Exactamente, este es el sombrero oficial y está increíble y tal cual como aparece en la serie Wow, está súper bien hecho está súper bien hecho, está súper lindo digo para niñas está mejor, yo estoy medio cabezón entonces, pero ahí está el sombrero oficial de la Sheriff Cali una serie muy bonita de Disney y que obviamente, bueno pues Grupo Ross tiene exclusiva toda la línea de juguetes ¿Dónde los pueden encontrar? En tiendas departamentales y jugueterías y también algunos autoservicios Pues ya saben, corran, vayan por todas las cosas de Sheriff Cali yo en lo personal, esta versión me encantó el Talking Plush que además está tan bonita el diseño está tan hermoso se ve tan tierna, además es un gato ya saben que me encantan los gatos y bueno yo soy fan de estos personajes y pues invitar a toda la gente a que vayan por sus favoritos Exactamente, que vean la serie y que pues se lleven a alguno de estos amiguitos en las tiendas que están Súper para todos los fans y todas las fans de Sheriff Cali ya están a la venta los pueden encontrar en sus tiendas favoritas nosotros seguimos en Juegos Juguetes y Coleccionables ¡Miau!